¡Suscríbete al canal! Patrick Suárez, Molly, Sam, Molly, ¿qué película? Una película, ¿verdad? Famosísima, muy de drama, ¿eh? ¿Les digo el nombre? A ver, a ver, yo les muestro, no, no, les mostramos directamente a ver si adivinan. En aquella escalera, justo esas dos últimas ventanas que estoy señalando ahí, esas dos ventanas, ahí arriba. Estamos entre Green y Mercer sobre Prince. Es un edificio gris frente a la oficina de correos. Gracias, Argento, por favor, deseprisa. Ahí, esas dos ventanas, este, ¿qué pasaría, no? ¿Quién se paraba acá en el medio de la calle y gritaba, Molly? Sam quiere hablar contigo. ¡Ey! ¿Recuerdas el pez estrella de Montego Bay? ¿Cómo lo sé si no estás conmigo? ¿Qué bonita? ¿Quién era? Este, la actriz esa que se gritaba. La actriz, amor, no. Oda Mae Brown era... Oda Mae Brown era... Era el personaje. Era el personaje. Dile del suéter que tejió. Está en el armario y le quedó grande. Me está pidiendo que te recuerde del suéter que tienes en el armario que tejiste demasiado grande. Más de cuatro tallas. ¡Ey, no oyes que te estoy hablando! ¡No te oigo! ¡Ah, cállate! A ti nadie te habla. ¿Qué no sabes que hay teléfonos? ¿Quieres que te rompa la boca? Molly, no voy a estar aquí todo el día. Gracias a Dios. ¡Ay, tú cállate! ¡Molly! ¡Molly! Voy a contar hasta tres y me voy. ¡Uno, dos, tres! Y bueno, y la película en sí. Sí, bueno. Ghost. Ghost. O sea, muchachos, ahí está el departamento de Molly y de Ghost. Ahí está el departamento de Molly y de Ghost. Miren que mucha gente pasó y no vi... Desde que llegamos acá no vi a nadie sacándoles fotos, no vi a nadie. Salvo el muy fan de las películas, ¿no? En Friends había poca gente también, pero después empezó a caer. En el cuartel de los cazapantasmas también, pero bueno, aquí sería la locación de Ghost. Y si se pierden y no se encuentran, mirá, tenés una pelestora acá enfrente. Tenés una pelestora acá enfrente. El de Soho. Estamos en Soho, señores. A los fanáticos de la película de Ghost, les voy a dejar en el link de la descripción del video la dirección exacta para que vengan acá. Y no se pueden perder porque acá tienen una pelestora acá enfrente. No se pueden perder. Para otro video, yo soy su servidor Kaoru. Chau. 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 Gracias por ver el video.